La brisa que te acaricia ¡Brisa Marina! ¡Brisa Marina! Cerca de mí Mis lágrimas me brotan de agonía Mi mente va perdiendo la ilusión Y siento que mi vida está perdida Y que muere de nostalgia el corazón Pues tal vez ya te he perdido Y hay otros labios que te besarán Y el destino que siempre acabe Diera más tarde que fue el culpable Culpable he sido yo por adorarte Culpable tal vez por idolatrarte Mi pecado ha sido amarte para siempre Y hoy ya no estás Hoy ya no estás Hoy ya no estás No me resigno a perderte Mis lágrimas me brotan de agonía Mi mente va perdiendo la ilusión Y siento que mi vida está perdida Y que muere de nostalgia el corazón Pues tal vez ya no estás Y hay otros labios que te besarán Y el destino que siempre acabe Diera más tarde que fue el culpable Culpable he sido yo por adorarte Culpable tal vez por idolatrarte Mi pecado ha sido yo por adorarte Mi pecado ha sido amarte para siempre Y hoy ya no estás Hoy ya no estás Hoy ya no estás No me resigno a perderte La prisa que te acaricia ¡Prisa Marina! ¡Gracias!